Bueno, vámonos con Javier Seriani, quien a través del programa de Chisme No Like, junto con Elizabeth Stein, hablaron de lo que fue su salida de televisión azteca. Hay que recordar que son los primeros youtubers que logran que su programa de internet se vaya y se transmita a la televisión, ¿no? Por un tiempo lo hicieron y que yo tengo mi teoría, ¿eh? Yo tengo una teoría sobre esto. Yo tengo la teoría de que TV Azteca quería silenciarlos y que de alguna manera como encontraron una forma fue al contratarlos. O sea, de alguna manera ellos dijeron, si los tenemos dentro de la empresa, van a dejar de destapar tantas cosas. ¿Tú te acuerdas que ellos a lo largo de como un año empezaron a hablar de todos los secretos de la academia, ¿no? De todo lo de los ejecutivos, ¿no? En ese momento Ciurana, etcétera. Lo que los antecedentes de Alberto Ciurana en Estados Unidos, porque como ellos son de Estados Unidos, se sabían muchas historias, ¿no? Lo de Daniel Bisoño. Y empezaron a hacer cosas muy fuertes en contra de Azteca, ¿no? Con una gran libertad de expresión. Por lo que yo siento que Azteca dijo, vamos a contratarlos con muy buen sueldo y esto los va a detener. Y sí los detuvo de cierta manera, ¿no? O sea, sí de alguna manera su línea editorial se cambió hacia Univisión, ¿no? Telemundo. Y dejaron de mirar hacia Azteca. Por obvias razones, pues estaban siendo contratados, ¿no? Sí, pues no le vas a tirar a tu propia empresa. Y a lo mejor, este, y finalmente, ahora que ya se fueron de Azteca, pues empiezan a decir cosas y empiezan a decir que efectivamente en Azteca estaban coartando su libertad de expresión, que TV Azteca sigue pensando como, como, bueno, los ejecutivos siguen pensando como antes de que todo tiene que ser rosa, que cuidemos todo lo que se dice, ta, 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 ta. O sea, lo que dijimos nosotros desde un principio, ¿te acuerdas? Que, de hecho, les molestó que lo dijéramos, pero era real. O sea, tenías que tener nada más dos ojos para ver exactamente lo que estaba sucediendo. Los estaban contratando porque les estaban resultando incómodos, ¿no? Y ahora sí que como hay un refrán que dice, si no puedes con el enemigo, únetele. Únetele. Y eso fue lo que hicieron. Ahora ellos mismos lo están reafirmando, ¿no? Ellos mismos dicen, ¿saben qué? Los ejecutivos sí, sí nos coartaron. Y sí estaban a favor de que todo fuera rosita, ¿no? Y, por ejemplo, dicen que se acaban de topar a Pedro Sola en una alfombra roja y que a Pedro Sola, cuando le dijeron que era el micrófono de Chisme No Like, haz de cuenta que le, o sea, le dijeron que se le cambió la cara al tío Pedrito. Fue así de, ¿qué? De hecho, les dijo, los odio, los odio. Sí. Sí, sí, pero... Los odio. Pues es que acuérdate que eso provocó que a Daniel lo suspendieran mes y medio de ventaneando. Casi lo sacan, ¿no? Ajá. Por haber hablado de Javier. Ah, sí. Este... Y luego, pues, toda la información que llegaron a destapar sobre la vida íntima de Daniel, ¿no? Ajá. Pues todo eso hizo que, por supuesto, les agarraran coraje en ventaneando, ¿no? Y resultan innombrables para ese equipo. Entonces, híjole, pues mira, yo creo que al final del día, si lo que ellos quieren es durar, pues lo mejor que les pudo haber pasado es salir de Azteca, porque creo que entonces sí los tenían amarraditos, ¿no? Amarraditos. Amarraditos.